¿Qué es el Instituto de Migración? Y la verdad, señores, que dentro de las designaciones no podemos referirnos a Lozano como un individuo al cual le tengamos que, por su forma o conducta, tengamos que criticar. Es más bien su ideología y su concepción de la isla. Para mí no resulta nada agradable criticar esto, porque simplemente hablar de un dominicano con una teoría tan funesta sobre el destino de la República Dominicana basado, basándose en la importancia de la relación con Haití, cuando Haití lo que hay que ayudarla a que se restablezca como nación. El presidente de facto ya pasó su periodo, no ha habido elecciones, no han podido hacer elecciones, no hay ministros, no hay con quién hablar. Y ya lo decía Martín. Eso no es un país, eso es un grupo de gente. Es un grupo de gente. Nosotros lo que debiéramos de estar es preocupados, porque esas revueltas que hoy, al momento que yo estoy hablando, están tirando tiros y piedras. Ahora, en estos instantes, no nos afecta y no se produzca una estampida de haitianos buscando vida, o mejor vida, hacia la República Dominicana. No es posible que yo pueda aceptar con beneplácito que un encargado de la política migratoria del Estado Dominicano que tiene asedio muy profundo y muy histórico por estas tierras y por desconocer nuestra constitución y nacionalidad, al punto de que muchos comentarios, entrecorrillos de esos grupos en los que Lozano participa, prácticamente nos identifican como invasores o ser los causantes del problema de Haití, cuando no lo somos. Ellos fueron primero y desde entonces no han logrado ponerse de acuerdo hasta la fecha. Esa es la verdad. Allí no hay con quién hablar. Así lo dijo el fenecido Chávez, cuando trataba de que el petróleo social se desplegara en el Caribe para protegernos y que, gracias a Dios, tuvimos esa mano amiga en los momentos más difíciles y más altos del petróleo. No, Chávez, eso es que tengo que reconocérselo a Chávez por nosotros, aunque a ustedes les sufrieran, yo lo lamento. Pero hay veces que aquí en la República Dominicana, y díselo a tus compañeros, a tus hermanos y compatriotas, para joderse, para salvarse uno hay que joderse, ¿cómo es que dice? Para que se salve uno tiene que joderse otro. Así dicen, pero no es el caso. Es pura coincidencia. Entonces, cuando yo hablo de Lozano, el ministro, quiero que me pongan la foto que mandé al grupo. Ya, quiero que me la pongan, para yo decirle. ¿Cómo este señor, que está recién instalado, cuando nosotros no hemos tenido la oportunidad de disfrutar el cumplimiento de una norma, porque el propio grupo que usted pertenece, presionó al gobierno pasado y le compró la teoría, y lo llevó a donde lo llevó. Y hoy tenemos un problema mayor migratorio en la República Dominicana. Porque no es posible que nosotros ejerzamos un proceso de transformación de ley, supuestamente, para exigirle a ti que documente a sus haitianos. Ah, ya lo reconocen, lo que nosotros les decíamos, que no es posible la regularización. Porque ellos no tienen documentación. Y usted solamente regula cuando en el origen vienen con lo que la ley le indica en la Constitución. Que es documentarlo. Una nacionalidad. Y precisamente la propia Constitución de Haití resuelve ese problema, porque dice que ese haitiano donde nazca es haitiano. Es más fuerte su arraigo nacional que el de nosotros. Y usted lo atacó, y usted ataca la Constitución, ataca la decisión del Tribunal Constitucional. Pues mire, es mi única reacción frente a las designaciones. Luis Abinader, salga de ese hombre de ahí. Porque lo va a llevar por terrenos funestos para el desarrollo de su política migratoria. Que usted ayer volvió a repetirla en la entrevista internacional. Que su compromiso es hacer que se cumpla la ley migratoria. No que se transforme. Haití es que debe de producir la documentación de sus nacionales. Nazca donde nazca, dice la Constitución. Aquí se le inscribe en el libro rosado. Se le dice con el documento que se le entregan en los hospitales. Que ha nacido vivo un niño de esta referencia. De padre fulano y madre fulana. Con ese documento deben ir al primer consulado en Santiago. Registrar a su niño. Y ya es documentado y viable. Y es un ciudadano de Haití. Que tiene entonces derechos humanos. Que le protege donde quiera que esté. Y de eso nosotros hemos dado muestra de solidaridad. Y de mucha comprensión del problema que tiene ese Estado. Pero no pueden seguirnos confundiendo al pueblo. Haciendo creer que se humaniza. Cuando aquí lo que se trata es de derecho. Y de responsabilidad de cumplimiento de la norma migratoria. No de transformarla. ¿Qué va a hacer? ¿La va a pedir que sea un documento más endeble como lo han convertido? Ustedes mismos. Lo sano. Bueno, pues para mí es el nombramiento más funesto que ha tenido Luis Abinader en la República Dominicana. Por los intereses dominicanos. Ese nombramiento. Entonces. Quiero dejarlo hasta ahí. Le voy a seguir dando seguimiento al comportamiento de lo que debe ser el cumplimiento de la norma migratoria. Por el bien de la nación y de los intereses patrios. Local. Me voy local. Ayer mi compañero Amado hizo una denuncia muy grave. Respecto al comportamiento de los nuevos regidores. Comportamiento que tiene raíces en una conducta que se supone la hemos superado. Y la responsabilidad del órgano legislativo municipal está por encima incluso de la propia alcaldía. Que lo único que hace es manejar el dinero público de acuerdo a lo diseñado por un presupuesto. Ustedes son fiscalizadores. Pero la fiscalización, busque la ley, le indica que debe hacerlo a través del contralor municipal. Este funcionario que debe de procurar diseñar la política de cumplimiento de la norma al momento de fijar una posición cuando esté presentado por el alcalde ese presupuesto. Pero es el mismo contralor municipal, el funcionario de mayor poder que existe en la administración pública municipal. Lo que pasa que no lo han sabido ejercer. O, más bien, lo que pasa que los alcaldes que han tenido contralor desde cuando Félix, a la fecha, lo han convertido en un funcionario de la alcaldía y no lo es. Es un funcionario del consejo de regidores. Regidores, si ustedes no comprenden eso, van a seguir teniendo problemas porque no necesariamente usted tiene que ser experto en presupuesto ni experto en contabilidad. Ahora, yo sé que hay contadores ahí, regidores, que pueden hacer un buen aporte, pero muchos de ellos no han tenido la experiencia de manejar presupuesto quizás y no lo han adaptado su mentalidad a lo municipal, que tiene una infraestructura muy bien diseñada. Yo soy de los que cree que el Estado debe llevar un funcionario nuevo a la función pública de Contraloría General de la República. Y es el Contralor General Municipal para ver si le impregna sentido a los controles que deben de tener los contralores en el municipio para que se eviten, regidores, estas pugnas. Si a ustedes les llega el proyecto, debe llegarle revisado primero, después que lo presente el alcalde con su equipo económico, su equipo de finanzas. Ese es el proyecto que él quiere, pero se le debe entregar al Contralor. Y es el Contralor, que debe de llevarle ya revisado e informarle a la sala los detalles que yo oí un regidor que lo dijo en la calle cuando se le hizo la pregunta. Evítense eso. Aprendan. Es el Contralor Municipal que está ahí, que debe de describirle a usted en un informe cuál es el propósito de ese alcalde y en qué él se opone o qué él debe mandarle a modificar. Encontré que en este proyecto de modificación el alcalde omite esto, 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 esto. Recomiendo que deben transformarlo y hacerlo de esta manera. Eso es un Contralor. De lo contrario, seguiremos penando y el alcalde no va a poder desarrollar su actividad. Ahora, regidores, es una responsabilidad quimera que ustedes tienen. No debieron ser tan populistas porque apenas es un millón y pico de pesos mensuales que le corresponde a la sala capitular para que ustedes vinieran con una teoría de rebajarse calidad de funcionario y de vida cuando es el presupuesto. Entonces, ¿para qué ellos lo hicieron y ahora no lo pueden hacer? Yo no lo entiendo. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? Esa parte no la entendí. Ellos rebajaron el combustible. Ellos tienen un presupuesto en el que se consigna y se transparenta los beneficios que le da el puesto, el cargo, que es de la sala, no de la alcaldía. Y está diseñado así por años y nunca ha sido eso un problema ni le está quitando dinero a la inversión porque el 40% viene diseñado en la ley. Es decir, la administración municipal es fácil. Cuando tú tomas el artículo 21 de la ley, te indica que de la ley 166, que es como distribuye el Estado los recursos que van a los municipios, llega aquí al municipio de San Francisco, como en todos los municipios del país, distribuido en cuatro leyes. Si te dan 100 pesos, 40 pesos es para inversión, las obras que tú tienes proyectadas. 31 es para el desenvolvimiento cotidiano y los imprevistos, la administración. El 25 es para pago de personal y el 4% se acumula para que se proyecte a la sociedad en unos proyectos concursables que ese 4% se puede emplear por el ayuntamiento y avalarlo. Por eso es que yo he dicho que del 4% bien puede el ayuntamiento diseñar un proyecto que se instaure aquí, una casa que se convierta en la casa de Bellas Artes, que no tenemos. Y ese dinero, ¿tú sabes cómo se hace? Para pagar el local de Bellas Artes. ¿Tú sabes lo que hacen los alcaldes? Han hecho todo lo que han hecho. Que creen que hay una reserva o que han hecho una especie de ahorro. De ahorro. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes con ese 4% se va acumulando en la ley, por la ley, y cuando vienen a ver tienen 16 millones o 15 millones y dicen que tenían un ahorro. Señor, tocar eso sin el concurso, dice la misma norma, que usted puede llegar hasta 5 años de preso. Porque eso debe ser fondo concursable y no se pueden usar para lo que se ha estado usando hasta la fecha, para pagar nominillas y hacer pre-vendas y clientelismo. Bueno, ahí está. ¡Duro! ¡Vámonos a aguasar! ¡Carajo! ¿En qué que estamos en este municipio? ¡Ay, Santísimo! ¡Ay, Virgen de Alta Gracia! El número que termina es 0847. El número que termina es 0847.